En las 24 horas que duró el motín, Putin acusó a los Wagner de traición, eso lo hizo en un discurso televisado. También dijo que serían duramente castigados, pero desde entonces solo le hemos visto en una intervención grabada días antes, sin referencia alguna a lo ocurrido. Sí, ha sido en una entrevista en la televisión estatal, una entrevista grabada hace cuatro días, es decir, antes del motín. Y en esa entrevista le preguntaban por su día a día y él respondía que estaba centrado en la guerra de Ucrania, que él sigue llamando Operación Militar Especial. Este domingo, silencio total en el Kremlin, no ha habido nuevas declaraciones y seguimos sin saber exactamente dónde está Putin. Su última comparecencia fue ese discurso televisado a la nación, en el que llamó traidores a los que se habían sublevado. Dijo que le habían dado una apuñalada en la espalda a la patria y que todos pagarían por ello. Después le preguntaron a Peskov por el presidente y él dijo que estaba aquí, en el Kremlin, que estaba trabajando. Pero otras fuentes dicen que el avión presidencial salió rumbo a San Petersburgo. Lo que no sabemos es si Putin iba o no a bordo. Ha dirigido Rusia durante casi 24 años, la última década con mano de hierro. Incluso ha modificado la Constitución para perpetuarse en el poder. Un hombre implacable, también con los suyos, o eso parecía. ¿La crisis con Wagner le pasará factura? Es pronto aún para decirlo. Lo que sí ha quedado claro es que Putin ya no es el líder incuestionable. Le proyectaba esa imagen de político duro, que es algo que siempre es apreciado por los rusos en general y ha mostrado una gran debilidad. Los analistas lo definen como un árbitro. Putin se mantiene en el poder mediando entre las élites. Y una sola persona ha roto el equilibrio. Se ha revelado sin más consecuencias que el exilio, algo poco común en Rusia. Si tenemos que tirar de la práctica histórica, Prigocin tiene los días contados. Los soviéticos, los rusos, incluso Putin, ha perseguido a sus enemigos en cualquier sitio. Y en medio de una rebelión sin precedentes ha emergido una figura, la del presidente bielorruso, de quien se decía que era una marioneta del Kremlin. La verdad es que nadie esperaba que un personaje de la poca talla de Lukashenko al final fuese clave en la resolución del conflicto. Mucho menos que Putin tuviese que recurrir a Lukashenko para que sacase las castañas del juego. Juntos han capeado el momento más delicado al que se ha enfrentado jamás el presidente ruso.